Bueno, bienvenida, mi querida... ¡Olé! ¡Dávite y ya! ¡Era Gregui! Mira, aplaudió Roberto. Gracias, Roberto. Gracias. Por lo menos estás contento que vine. Bueno, me encanta verla, qué chévere estar acá. Y bueno, le vengo a hablar a madres fashionistas, de niñas fashionistas, porque sus dos hijas también son fashionistas. Sí, ambas son fashionistas. Por partida doble en mi casa. Exactamente, lo veo, lo veo en las redes sociales. Pero es porque muchas famosas, sus hijas se han vuelto ahorita unas fashionistas que hasta les roban los titulares en diferentes medios, porque se vuelven tendencia. Bueno, y estamos ya viendo algunas imágenes ahí de referencia, pero les preparé una pieza, porque si Northwest, oye, se está vistiendo de Oscar de la Renta, Roberto Cavalli, no me quiero imaginar sus clósetes. Yo quiero el clóset de la niña. Yo también, yo también. Pero bueno, miren lo que les preparé. Estos son las niñas más fashion e influyentes dentro del mundo del entretenimiento y las redes sociales, ya que controlan a la perfección el lenguaje digital debido a que son la generación Z. Se trata de las hijas de madres famosas, que a su corta edad ya les roban los reflectores a sus madres. Valentina Paloma Pinol, que a sus 15 años ya acapara las miradas con sus fabulosos outfits. Siempre luce impecable, y no es para menos, tiene todo un imperio a la moda a sus pies, gracias a su padre. La vemos luciendo faldas de seda, de cuero, chaquetas padrísimas. Además, recientemente acaparó las miradas en la alfombra de los Óscares al llegar en un vestido rojo Gucci que usó Salma en el año 1997, con su cabellera rubia robándose todas las miradas. Otra pequeña que nació en cuna de glamour es, sin lugar a dudas, la hija de Beyoncé y Jay-Z, Blue Ivy. La hija de Beyoncé es conocida por combinar con su famosa mamá siempre, y eso quiere decir que la pequeña usa marcas desde Ducha Gabbana, Gucci, entre otras. Además, es parte de la nueva campaña de Adidas, posa ya como todo una gran modelo. Simplemente esa niña espectacular a sus 11 años. Y por supuesto, no se puede quedar por fuera, Northwest. La primogénita de Kim y Kanye, vaya que nunca pasa desapercibida. Esa niña con tan solo 9 años de edad, tiene mucha personalidad a la hora de vestir. Luego, luego se nota que la apasiona la moda. Ella tiene super maestro, que es su padre Kanye. Esta niña en su cuenta de TikTok tiene 15 millones de seguidores, que les encanta ver todos los días a la gente lo que trae el puesto. Quienes también se suman a esta lista de niñas fashionistas son Culture, la hija de Cardi B, True, la hija de Khloe Kardashian, Harper, la hija de Victoria y David Beckham, Zaya, la hija de Dwayne Wayne, y no olvidemos a Willow, la hija de Will Smith, quien a sus 15 años logró que el mismísimo Carl Lagerfeld, antes de que falleciera, la eligiera como su musa de Chanel. Y es difícil no quedarse en la sombra de los padres. Totalmente. Complicado. Estos son niños que de verdad, cuando tú los ves que salen adelante con su propia personalidad, sus propias ganas de salir adelante. Es que ahorita hay una... ¿La hija de Khloe Kardashian tiene una personalidad? No, es que manda a callar a la mamá delante de todo el mundo. Y dice, mamá, por favor, tú no sabes nada, ha presentado ya premios de icon en fashion, como que ella está súper involucrada. Bueno, eso es un peligro también. Es un peligro. Después como jala esa cuerda. Pero es que ahorita está en Hollywood lleno de, como le dicen los Nepo Babies, que Hollywood ahorita está conquistado de hijos, de gente famosa, pero que se ha ganado su puesto. Porque si no haces un buen trabajo, chao. Además que es la misma perfecta, porque esta generación de TikTok, de redes sociales, tienen la combinación perfecta. Esa visibilidad. Ya lo piensan inmediatamente, ya sé aquí que grabo esto, hago esto. Y bueno, qué bueno, tienen esas herramientas. La cosa es que, como dices tú, pues se puede controlar. Hay que lo usen en positivo. Eso, también. Yo a la mía por lo menos le hago... Yo no tengo el power in control allí. Así. Es difícil para las madres. Mucho trabajo, sí. Gracias, Dani, mi amor. No, a ustedes.